Retornamos con la información deportiva en primer lugar para hacer referencia al voleibol porque se está disputando el torneo provincial de mayores y en la jornada de ayer en Villa Carlos Paz se disputó la cuarta jornada que implicó para Universidad el final de la participación. El elenco de primera de la universidad disputó dos partidos con un triunfo y una derrota. La derrota en primer lugar ante Almafuerte de las Varillas por 3 sets a 0 mientras que el triunfo fue ante el local, el club Pesca por 3 sets a 1. Pasando al fútbol masculino, una goleada de la universidad que lo deja en el primer lugar en el torneo de la primera vez que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Por la sexta fecha, la universidad venció a los Incas de Achiras por 5 a 0 con goles de Bruno Givergia en dos ocasiones, Néstor Gualtieri, Facundo Oviedo y Lautaro Viale. Lo decíamos, primera ubicación compartida con Charrense Fútbol Club aunque vale aclarar que el elenco de Charras aún adeuda un partido. 15 unidades estos dos elencos, sigue Esportivo Municipal con 14 al igual que Juventud Unida de Coronel Baygorrea y Deportivo Río Cuarto con 13 unidades entre las principales ubicaciones. En la próxima fecha, universidad será visitante de Independiente Dolores de General Cabrera. Y para finalizar con la información deportiva por esta jornada, un anticipo de lo que será dos torneos de ajedrez que se disputarán a partir de mañana martes. Por un lado, dará comienzo el torneo oficial de primera, este torneo que otorga el título de campeón Ciudad de Río Cuarto y que pueden participar todos aquellos jugadores que hayan adquirido la clasificación o superen el puntaje de 2000 en el ranking local. Y por otro lado, se desarrollará un torneo para aficionados a la disciplina y ambos torneos serán en el mismo lugar en la nueva sede que tiene el ajedrez universitario en este anexo de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Boulevard Roca, Esquina Las Heras. Con esta información del ajedrez, nos despedimos por esta jornada. Muchas gracias. ¡Gracias!